Si supieras cómo se los tengo, ¿cuántas con él? Imaginas que no estoy contento cuando estás con él No he podido confesarte esto, tengo miedo que me hagas gesto Cuando sepas que te quiero mucho solamente a ti Cuando estás con él y me miras tú, me imagino que me amas solo a mí Cuando estás con él, siento el corazón Que se muere poco a poco por tu amor Cuando me veo el retrato que yo no me robé Lo acaricio como si estuvieras abrazándome Me doy cuenta que no estás conmigo y lo siento como un castigo Que merezco mantener yo esta linda timidez Cuando estás con él y me miras tú, me imagino que me amas solo a mí Cuando estás con él, siento el corazón Que se muere poco a poco por tu amor Cuando estás con él Cuando estás con él Cuando estás con él Cuando estás con él